El pasado mes de enero de este año contábamos con información de que se dedicaba ilegalmente a la reproducción apócrifa de tarjetas de crédito a robo de identidad y lo hacía en conjunto con un individuo del cual conocemos con el alias de El Chupón Ambos cuentan con una detención por posesión de arma de fuego con fecha del 25 de marzo del año en curso También el 13 de mayo se le volvió a detener por presuntos nexos con grupos delictivos Posteriormente, el 17 de este mes de octubre fue detenido en posesión de 17 dosis de enervantes conocido como cristal y ya tenía una averiguación previa por homicidio Diez días después ocurre la aprehensión este 27 de octubre de la cual el licenciado Guerrero dará mayores datos y otros aspectos y le cedo la palabra, licenciado, muchísimas gracias nuevamente ¿Por qué asesinaste a Jaime? ¿Por qué asesinaste a Jaime? ¿Por qué asesinaste a Jaime? ¿Por qué asesinaste al hombre? ¿A cuál hombre? ¿No sabes por qué se te acusan? No, yo iba a firmar y me subieron a un taxi, por eso me hubo que apoyar y firmar porque a mí no me agarraron ningún problema Incluso me habían agarrado una semana antes y no me he achacado ningún homicidio y me soltaron de la pinta Y le he dicho otra vez, no sé cuál es el motivo de la detención ¿Por qué delito ibas a firmar? Iba a firmar por aquí en la federal por droga ¿Para quién trabajas? Para nadie, trabajo, yo trabajo en un barrio ¿Y la droga de quién era? ¿Cuáles drogas? No, es que siempre me ponen tres globos, siete globos y llevan dos veces que me ponen así Para que me ponen un homicidio y no me lo hacen así, pero llevan dos veces ¿De dónde eres? ¿De qué colonia? De cumbre de Perú ¿Conoces a los hombres que se migran a esta persona? Es que yo no conozco a nadie, yo tengo mi trabajo honrado La Secretaría de Ciudad Público Municipal y otras distancias también Específicamente en este tema del día de hoy con la Secretaría de Ciudad Público Municipal A través de sus áreas de inteligencia Que como siempre nos brindan la ayuda Si bien es cierto, este es un trabajo conjunto Que a nosotros en lo particular nos satisface mucho el hecho ¿Por qué? Porque estamos todos aquí para unir El propósito es que Juana va a California Independientemente de las autoridades que se afederan O sea, pero que sean Mientras sean con el bien de la ciudad Adelante, estamos puestos a eso Este homicidio, como lo dice el secretario Fue un homicidio que se llevó a cabo el día 15 de octubre del presente año En la calle Victoria Parra En la colonia Miramarca Un poco recuento las cosas ahí El hoyo exiso se encontraba De nombre Jaime López Medina Se encontraba en su domicilio Cuando llegan dos vehículos Un vehículo tipo Durango color blanca Y un taxi libre Se bajan aproximadamente varios sujetos Llegan y agarran un oxiso Le empiezan a torturar ahí Delante, inclusive estaba su hijo Quien fue testigo Quien se quedaba también en el asunto Y le preguntan al oxiso Que ese hombre estaba la droga Ahí después supuestamente dice el detenido Que les había puesto ese jale De robar una droga Que el oxiso lo tenía Obviamente no había tal droga en ese momento Lo suben a uno de los vehículos Y más adelante le dan tres impactos Con arma de fuego en la cabeza Siente precisamente este sujeto Que tiene la Secretaría Acordado el cuate Entonces es como se lleva a cabo La integración de la averiguación previa Y todo eso Y pues efectivamente se termina Y culmina con la aprehensión del mismo Por parte de los elementos De la inteligencia de esta Secretaría Es como ocurrieron los hechos Y es como estamos dando cumplimiento Hoy a un mandato de la autoridad judicial La demanda que el oficial Interpunto ante la comisión Ante la procuraduría Yo voy a mantener esa postura Y te voy a comentar Que él como policía Debe saber cuáles son los conductos En cuanto a la normatividad Comentarte que su asunto Está en la comisión de desarrollo policial El hecho de que se haya levantado La suspensión Referente al tema Que él trae pendiente Bueno, yo me voy a reservar Porque recordemos Está en la comisión No quiero ser partícipe De este juego Bueno, en su momento La propia comisión Es quien dará resultado Al evento que él trae pendiente Sí, pues menciona Que lo va a llevar Al tribunal de lo contencioso Me gustaría saber Si están de alguna manera Pues preparados O de qué manera Van a responder a esta acusación Totalmente Él está en todo su derecho Él está en todo su derecho A defenderse Insisto Su asunto está en la comisión Desarrollo policial No voy a indagar Porque recuerdo Está bajo investigación Bueno, no quiero Comprimentar la investigación Que trae el elemento Personalmente Desmiente Que haya habido Este tipo de Conocidas sociales Definitivamente Él está comisionado Después del levantamiento De su suspensión Se comisionó Al operativo Confianza Que es Pietierra Él se tuvo una reunión Con él En donde se platicó Se le explicó La situación De cuál era El fin De este operativo Y bueno Es cuando él va Y pone su denuncia Si hubo una reducción Del salario Aumento de las zonas laborales Te puedo comentar Que no La reducción De su salario Recordemos que Él traía una comisión Que era escolta Anteriormente Del director Anterior Obviamente Al momento Que cesa Su comisión Como tal Su suelto Tiene que disminuir Derivado De que ya no cumple Con la misma función Y obviamente El tiempo No se puede Alargar su tiempo Laboral Sino al contrario Él está ahorita Comisionado En el C4 En donde está Bajo resguardo De las instalaciones Aquella Gracias.